¡Ah! 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 ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy aquí con Joel Pérez y yo soy Hasnaislow y hoy vamos a hacer un videito súper genial Vamos a probar cosas que mi amiguito que está acá ¡Hola! Pues estamos en su casa, miren, súper genial tiene su cuarto fue por unas cosas para que nos dé a probar nosotros tenemos que adivinar qué es lo que nos está dando, así es que comencemos chicos, así es que pues me voy a poner esta y vamos a ver qué sucede chicos ¡Qué bonita me ve! Estamos ya grabando aquí con Leo Medias Vlogs es un reto, ¿ya está grabando esa madre? ¡Eso! Abre la boca Fondo, fondo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es? Mmm, sabe rico ¿Sabe rico? Sí A ver qué es Es algo como mantequilla es como que aceite para cocinar, ¿no? ¿Le decimos qué es, güey? No, porque si me lo comen, me quiero morir Es shampoo A ver Tienen que ser cosas comestibles yo les dije que cosas comestibles Es aceite de oliva Es aceite de oliva Primera prueba fallida Este, un punto Un punto para... Menos No, pero si me dije que hacete para cocinar Lleva a cero Vamos cero, cero Una cheve o algo No, pero no tienes que ver, eh No, no estoy... ¿También va a ser con la cuchara? No No ¿Ya? Sí No mames Uy, qué pedo ¡No la escupas! Es como una hierbita Si la escupas es doble O sea, se sienten pelitos pues ¿Se sienten pelitos? Tiene ahí Le vamos a dar 3 segundos Ya Una Dos No Alga Alga Yo tampoco sé que... Entonces que vamos cero a cero Sí, cero a cero Porque tú no adivinaste que era Este... Pues adelante Leo Procede a... No me vayan a dar cosas feas Antes de... Para que vean que es A ver, pero cosas comestibles No me vayan a dar algo que... Al público Lo voy a retirar porque si llega un poco el aroma Es... Es muy dulce Es muy dulce Es muy dulce Es muy dulce ¡Ay no! A ver... ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es? Es crema para ritar ¿No? ¡No! 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 ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¿Cómo lo supiste? No, que muy dulce Bueno, pero va la mía Ahorita va la mía Bueno... Ya comenzó, esto se prendió ¿Pero por qué supiste que era? Porque supo luego luego... Ya tienes la sustancia ¿Ya tienes la sustancia? ¿Saco la lengua o...? ¿Igual con la cuchara? ¡Sí! Bueno, pues esto es lo que... Lo que sigue Enseña a la cámara ¿Qué es? ¿Qué es? No... ¿Ya? Ahí va, eh ¿Qué es? ¡Joder! Aguanta ¿Qué es? ¿Quieres comestible? ¿Quieres comestible? ¿Qué? No sé, me rindo No sé, me rindo No, no adivino ¿Qué era? Ay, todo este que era ¡Resisto! Bueno, chicos, con esto nos damos cuenta de que Joel no sabe diferenciar la comida No es comida, cabrón No, lo que yo fue peor No es tóxico, ¿verdad? Sí, lo que sí es tóxico, te vas a morir Ay, no, ya cosas comestibles, ya me toca a mí, ya me dio miedo Estúpida mi ropa, idiota Bueno, pues hasta ahora vamos uno a cero Ay, yo ya tengo uno No, no he acertado hasta ahora, que me echaron un resistón en la boca Bueno, ya, una por otra Bueno, ya, una por otra Me echaron un resistón en la boca No voy a dar aceite de carro o algo Espera ¿Listo, Jess? No ¿Qué están diciendo? A ver, ya Más bien como que te pones así, ¿sí? ¿Qué es, Jess? ¡Ah! ¡No! Es alcohol, estúpida ¡Ah, güey! Sí, supongo ¿Es alcohol? Sí ¡Ah! Me voy a morir, eso no se come Sí, es desverible Yo lo corroboré antes Bueno, menos ya llevo dos Pero no, no adivino De verdad pensé que era tequila porque me ardió así como con el tequila No, ya no, ya no me vas a ver lo mismo ninguno Acorda que me... Tapala, tapala así, eh ¿Pues qué es? Es algo secreto A ver, ahí va Ahí ¿Es el guacamole? ¡Ah! 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 ¡Es un belloño! Pero no se lo... no se lo... no se lo... no se lo comió Muy bien Nunca iba a adivinar que era esa madre Que de repicha Ay, no, no contesten No, ya Oye, pero no huele a nada No, pues yo ni siquiera... De hecho sale rico Sí, supo saladito A veces se puede comer con la cáscara Ay, no, ese alcohol ya me... Eso sí es extremo, eh Ese alcohol me destruyó la... 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 A ver, ahí va, chicos Yo ya la tenía a dos Sí Yo llevo tres Sí Al huevo Este... ¿Le taparé los... La... Nariz, huevo, ¿crees? Creo que no es necesario Chepantron, ya me quedó duro del resistor A ver, ya Este las va a tapar Nomás para que... Pero... Sea más... ¿Qué? Válido, ¿no? Sí, déjala en tu boca y saboreala Es que aún así no se... no... no creo que sepa nada, güey Bueno, ya vas a saber qué es A ver, a ver... ¡Tengo miedo! A ver, sí puedo... A ver, sí puedo... Ya seca la... ¿Ya mostraste en la cámara? Sí, ya... Y por segunda vez ahí estaré ¡Muje! ¿Qué es? Espera No sé... ¿Es aceite? No sé... ¿Es aceite? No se ve feo ¿A qué sabe? Ay, como a canela ¿No? A chinelo Es que... Bueno, sí huele poquito... Ya cuando prestas atención Sí huele... Algo... Ay, no, sí sé... ¿Qué es? A ver... No, es que ya se me ha deteriorado ¿Quieres probar por segunda vez? Ya se me ha deteriorado la lengua Ay, no... No, no te creas A ver, ya olvídalo ¿Qué es? Pues ya quítate la... La venda ¡Ah, qué estúpida! ¿Qué es? Lo del huevo No manches... ¡Bácala! ¡La canela! ¡Ah, qué estúpida! ¡Ay, no! Sí supo rico No... Ya la última... La última ronda, ya... Ya mi lengua... Ya nomás yo termino uno y ya... No... Bueno, sí, sí, sí... Pues aún así ya me ganaste y... Sí, ya... O sea, como yo... Como huevo de codorniz todos los días Por eso le iba a decir... ¡Agua! Y ahorita lo que sea que me vayas a echar Procura que no caiga en la ropa Porque esta madre sí... Quedó cabrón... Ya... Enseñame ahí qué es... Ahí te va, eh... ¡No! ¡Así no! ¡Así no! ¡Tienes que abrir la boca! ¡Ay, estás pendejo! ¡No! ¡Ya sé! O... ¡O tan siquiera hable más así! ¡No! ¡Chinga! ¡Que sea! ¡No! ¿Qué es? ¿Otra vez resistol? ¡No! ¡No! A ver, aguanta... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¿Menteolate? No sé... ¡Sí! No, era... ¡Eso sí se come! ¿No me echas la ropa? ¡Ay, no sé qué! Para las heridas... ¡Ay, eso es para...! O sea, es mentiolate... ¡Menteolate, chicos! Sí, dice mentiolate... No, pero dice para las heridas... O sea... ¡Artiséptico! ¡Plodopamina! ¡Solución! Bueno, chicos, pues hasta aquí llega nuestro video súper genial... Y... Pues suscríbanse para ver más videos de nosotros... De mi... Ven para acá... De mi compañero... Y de Joel Pérez... Les voy a dejar sus canales al final... Para que se suscriban a sus canales... Y vean más videitos súper geniales de los otros... Cuídense mucho... Y nos vemos en otro videito súper genial... ¡Bye! ¡Bye!